Y gracias a Quesos Edambole de Gloria, nos vamos una paseadita por los mercados, ¿les parece? ¡Vámonos! ¡Apúrese, Johnny Max! El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edambole. Don Marcial Vilela, apúrese, dígame, ¿qué está pasando en los mercados de la ciudad capital limeña para que todas las provincias y el mundo perucho que nos ve por el Facebook, Twitter y YouTube se sabroce? ¡Hágale! Muy buenos días, Fili, va a tener efectivamente el quinto día de la semana y los chicos van por último día también a los colegios para presentarles lo que es el reporte de mercados, como siempre, gracias a Ponle de Gloria. Esta mañana tomamos como referencia en la zona de Aten, en la zona de Huaycán, el mercado modelo. Gran cantidad de amas de casa acuden a diario, Fili, te comento que en la zona de abarrotes los precios han variado. La papa seca de 5,50 se vende a 4,80. La albergita partida está a 4,50, el azúcar rubia se mantiene en 2, Frijol Castilla 5,50 y dice que se vende cualquier cantidad, como mientras lo comentaba antes, la quinoa para el desayuno, en todo caso, para hacer un guisito de quinoa con res, ¿no? La quinoa se vende entre 9, 10 y 11 soles, va a depender de la calidad. Además también encontramos el aceite económico desde 5,50 para el desayuno. El quesito fresco, 15, el queso mantecoso, 19, el queso suizo, 22 y el paria, 21. Además también aceitunas desde 9 soles, las botijas de mayor calidad. Y lo más importante, lo infaltable, leche y gloria evaporada con etiqueta roja, se vende a 3 soles con 30, el tarro. Ahora bien, hablamos de productos agrícolas. Hoy la papa rosada se vende 2,20, la papita blanca, hoy un gaido, el zapallito macre, 2,40. El hoyoquito picado está a 4, la yuca de comida amarilla, 2,50. Además también el rabanito delatado se vende a 4 soles, las caigüas por mano se venden 2,50. El limón oscila entre 2, 3 y 4 soles, un kilogramo. El rico tomate de 3 bajó a 2,50. Y las lechugas, tanto seda orgánica como americana, oscilan entre 1,30 y 2 soles en la unidad. Abundancia de choclos, el choclo se vende también por unidad, 1,20 o por mano 6 soles. En los productos de frutas encontramos también la papaya que se vende a 4 soles, la piña está a 3, la manzanita verde, miel dulce, 5, la granadilla 4,50, la maracuyá está a 3, el latán hielo dulce está a 3,50. Y además también encontramos el plátano bizcochito por kilogramo a 2 soles con 50. En carnes de aves por quinto día consecutivo, el rey de las mesas no alza huevo. Se mantiene estable el precio, Fili. 6,50 pegado por entero y 7,50 y limpio por presas. Las alitas bajaron de 7,50 a 7. La milanesa se vende a 15 o por unidad desde un sol con 20, la pechuga está a 10 y la especial se vende a 14 soles el kilogramo y los huevos de granja se mantienen en 5 soles. Mientras tanto, los de codorniz se venden por ciento a 16 soles. Y ahora bien, hablamos también de carnes rojas. El churrasco se vende a 26, el bistecito 28, la carne picada 17, la carne molida 15, el San Cochado de Arredes, como siempre, el más económico, el corte de arredes desde 15 soles, el costillar de cerdo, se vende a 14 y el rico cordero 18. Finalmente, Fili, el panorama comercial esta mañana en el terminal pesquero es muy dinámico y me encanta porque ver a las almas de casa cuando van a su mercado pueden adquirir no solamente pescados de línea blanca, sino también de línea azul, los más populares, y preparar, por ejemplo, un sudadito, una parihuela, un escabechito, un pescadito a la chorriana, o en todo caso, un chicharrón o un tradicional cevichón, ya sea de peja, rey, pota, o en todo caso, de bonito o jurel, que hay cualquier cantidad. Esta mañana predominan en el mercado la caballa y además también el bonito. El bonito ha bajado de precio, Fili, 2 soles el kilogramo. Si se compra de 40 kilos a riesgo le venden hasta un sol con 75. La caballa de 6 soles bajó a 3.50. El jurel se mantiene también ahí, bueno, ha subido. Ahí estuvo 3, esta mañana se vende a 3.50, la lisa está a 4, pero hay abundancia de especies, por ejemplo, el langostino, que se vende desde 18 soles, la langosta de mar, que se vende desde 30 soles, además también con la rica chita, vemos en imágenes la chita, el lenguado. La chita oscila en un promedio de 32 soles y el rico lenguado o lengüeta oscila entre 25 y 26 soles, respectivamente, y la rica pintadilla, que se vende desde 10 soles el kilogramo. Ahora bien, ya tenemos el catálogo de precios, como siempre, para la Samba de Casa. Tienen alternativas en carne roja, en pescado, en todo caso, también el pollito, pero va a depender de usted, de acuerdo a su economía, qué presentar al menú del día de hoy. Como platito de entrada a la Samba de Casa, les recomiendo preparar una deliciosa sopita de pollo. Bueno, esta es una tradicional cazuela, como siempre, cargadito de verduras. Y como plato de fondo sí nos castigamos, Philly. En la sierra, normalmente se come el zapallito en guiso, ¿no? En este caso se llama locro de zapallo. Siempre va a ir con cubitos de queso fresco, además choclito también desgranado, y con su arrocito blanco súper graneado y bien taipa. Ahora, esto puede ir con un filete de pescado, ya sea blanco o en tocaso de horito, pero esta oportunidad le recomendamos un delicioso churrasquito, bien frito, ¿no? Obviamente. Y para sentarlo, no hay nada mejor que un refresco clásico, ya sea con temperatura al tiempo, frío, caliente, activo, como fuese, pero de maracuilla. Philly, hasta aquí el reporte de mercado, como siempre, muy agradecido a Ponglé de Groya por revelar día a día una y mil ideas a las amas de casa.